hola que tal amigos bienvenidos de nueva cuenta a mi canal hoy les traigo la siguiente historia titulada camsia la verdadera historia espero la disfruten tanto como yo comenzamos hola amigos este vídeo para mí es muy especial ya que les contaré la historia real de camsia el caballo de pedro infante en las cintas la oveja negra y no desearás la mujer de tu hijo recordemos que dichas cintas fueron filmadas en la ciudad de méxico en locaciones de cuajimalpa en los años de 1949 pues bien hablemos de lleno de camsia antes de comenzar esta historia y su fuente fueron revista caballo número 143 para todos aquellos que preguntan de dónde salen las historias del gran pedrito y pues ahí tienen el dato comenzamos ahora sí camsia quiere decir caballo con alma según la película pero en realidad su nombre será una variante en el eslovaco del nombre latino cancio o cantio que significa cantador pero su nombre es femenino por lo que resulta que camsia era yegua cuenta la historia que en el año de 1947 un norteamericano trajo una potranca pura sangre para correrla en el hipódromo de las américas era una yegua de muy fina estampa hecha para la competencia pues que creen que la yegua no quería seguir la curva normal de la pista insistía por irse de frente esto desesperó tanto al gringo que pronto la puso en venta y si efectivamente se trataba nada más y nada menos que de camsia en muchos vídeos en youtube cuentan la historia sin fundamentos como que camsia perteneció a algún expresidente de la república tal y como también lo dicen los créditos de la película en realidad fue de un capitán del ejército mexicano quien se interesó por la yegua pero no para competirla sino para educarla a la doma de la alta escuela el capitán gabriel gracida jaramillo abuelo del multicampeón de polo carlos gracida célebre en ese entonces por toda la comunidad por ser un excelente entrenador de caballos del precio del caballo no se supo cuánto pagó o como dice la película si pagó su peso en oro ni las tres estrellas más bellas o lo que quiso más en la vida eso sí se lo dejó muy reservado bueno pasó el tiempo para ser exactos dos semanas y el caballo hizo una demostración excelente en el campo militar de equitación frente al presidente de la república el general manuel ávila camacho quien quedó anonadado con aquella exhibición tanto que gracida fue ascendido a teniente coronel poniéndolo al frente de la cuadra de caballos de la presidencia y como muestra de agradecimiento y respeto gracida regaló su yegua al presidente así es como ocurrieron los hechos el presidente nunca adquirió esa yegua primero para los juegos olímpicos de londres en el año de 1948 la delegación ecuestre mexicana acudió a banderada ni más ni menos que por cancia y por gabriel gracida llevando sus riendas donde realizaría otras de sus soberbias exhibiciones cancia estuvo de gira en todo europa junto al equipo mexicano de invitación luego vinieron las películas con pedrito después vinieron los panamericanos en el año de 1951 en buenos aires argentina cancia cautivó tanto a las multitudes de asistentes y sobre todo al presidente de argentina y a su distinguida esposa pero fue entonces que el presidente argentino le pide a humberto mireles jefe de la delegación mexicana le vendiera a camcia a lo que mireles se negó rotundamente dicha petición se hizo llegar hasta la presidencia de la república el presidente de méxico que en ese entonces era ya el señor miguel alemán valdés la orden fue tajante fue así que mireles y gracida no tendrían otra opción ya que por órdenes presidenciales camcia se quedaría en argentina como regalo de un presente de méxico para gabriel gracida ese día sería el más triste lloro como un niño comenta por su amada camcia no podía creer ni hacerse a la idea que regresaría solo a méxico y camcia se quedaría en argentina ahora pasaba a formar parte de la cuadra de caballos presidenciales propiedad de la también histórica señora eva duarte de perón el capitán gracida llegó a méxico muy triste sin su amada camcia y por orden del presidente de méxico nunca le serían entregadas las tres estrellas más bellas ni lo que pesaba en oro ni lo que más quiso en la vida en el año de 1955 perón fue derrocado y todos sus bienes fueron destruidos incluyendo su cuadra de caballos ahora amigos pueden imaginarse que le ocurrió a camcia y con toda seguridad creemos que también fue sacrificada pero camcia también nos dejaría gran enseñanza al pueblo mexicano su nobleza y educación al estar frente al máximo ídolo de méxico pedro infante y bien amigos con esto llegamos al final de nuestra emisión espero lo hayan disfrutado tanto como yo nos vemos en el siguiente vídeo gracias hasta la próxima y chao